Soy una persona de 50 años, estoy capacitando. Yo me estoy perfeccionando en la parte técnica. O sea, yo empecé en lo industrial y ahora vengo para conocer lo que es la parte técnica. En los simuladores hemos aprendido en cuanto a la parte práctica. Para cuando vamos a la parte, en la vida real, podamos desarrollarlo de tal manera que ya vayamos con una base. Por favor vengan al INADE para que continúen sus estudios en cuanto a capacitación técnica, que aquí te enseñan todo.